Seguimos con mucho más Twitter Internacional 2018 disfrutando las instalaciones del Garage Bar en Punta del Este y desde aquí nos trasladamos hacia la zona de Chihuahua ya que Abigail Pereira festejó su cumpleaños y lo hizo a lo grande en el Parador La Mulata estuvo parte del elenco de Estravaganza disfrutando de una tarde a puro baño ¡Mira! Cumpleaños de Abigail Pereira y por supuesto estamos acá en las cámaras de Twisto no podían faltar en el cumpleaños de esta mega diva pero mirá los mazos que tenés, feliz cumpleaños ¡Divina! Acá estamos disfrutando en La Mulata con toda esta gente maravillosa del elenco, amigos está la gente de Uruguay, Sergio Mato un montón de gente acá disfrutando conmigo y la verdad ustedes también que nunca se podrían perder este evento que es una vez que se cumple el año, loca, imaginate 32, ¿por qué 32? y no, si una está sola ¿Cómo estamos? Hola, el éxito de Estravaganza me tiene así, sola Acá veo muchos hombres con uno de los mazos que por favor Sí, todas las chicas, toda la gente que va al show toda la gente que ve el producto de Estravaganza se enloquecen con el festín de cuerpos que tenemos pero no solamente son cuerpos porque son unos talentosos divinos Están tallados, ¿cómo hacen para tener estos lomos? A ver, alguna resta, porque vos estás diosa mal Yo estoy acá, pero me tengo que controlar, gente esto no es así nomás, es un sacrificio día a día cuando ves el apajorcito chocolate decís, bueno, el chocolate o el abdominal marcado entonces decidís el abdominal marcado vamos, 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 vamos nos arreglamos Juegito, juegito, juegito. Vení, Diosa. Vení, saca a la foto. La hermana, la gente enterando. Vinieron amigas de Miami, nos tiró la pelota. ¡Esta ahí! Buena, buena puntería, Gail, buena puntería. Amigas de Miami que vinieron en la emoción del Conrad, pero contame esto, ¿cómo es? Sí, vinieron desde acá, desde Miami, digo, para acá, para el Enjoy. Y vienen y me dicen del Enjoy, hay una sorpresa para vos, dos paquetes que llegaron. Para los paquetes. Para los paquetes, y eran ellas. Estás festejando Feliz de la Vida con el éxito de extravaganza, así que había ahí lo mejor entre los 32 años. Por favor, muchas gracias, gracias a vos, Flavia. Y les mando un beso a todo el público de Twister, que es un montón, y que siempre sigan todas las movidas, los mejores eventos, las mejores cosas, la mejor, por favor, desde Nueva York, Twister, el mejor programa de espectáculos.